Vecinos se reciben con agrado los medicamentos que están llevando las brigadas habilitadas por la alcaldía municipal. El municipio continúa con las brigadas casa por casa, llevando medicamento preventivo y realizando pruebas rápidas en caso de ser necesario a toda la población. La población lo ve como un hecho favorable, puesto que algunas personas de la tercera edad prefieren no salir de su domicilio para evitar el contagio. Sí, si me diga que lo hagan cada vez más seguido. ¿Apoya el cuidado que tienes en su casa? Sí, no, yo apoyo porque yo tampoco, como soy ya mayor de edad no salgo yo, hasta ahí nomás. Otros recomiendan a la población cuidarse a sí mismo y cuidar a las personas para así aplanar la curva de contagio. En realidad es conciencia más que todo, porque esto, hay que ser consciente con esto, porque quien se cuida también cuida a los demás, ¿no? O sea, primero yo y después estamos ayudando a los demás. El municipio indicó que continuará con estos trabajos, reforzando los distritos que están más afectados. En aquellos distritos que nos marcaron rojo en el estudio, se han reforzado los puntos fijos, tanto en la subalcaldía como en los diversos barrios del distrito, dos puntos fijos por barrio. Vamos a continuar, se van a reforzar las brigadas en esos distritos, al igual que en el resto de los distritos.